¿Alguna vez has hecho un desvaneando gente de tu canal? No, nunca lo he hecho, pero no sé quién hay ahí. Lo deberías hacer. Cuando tú baneas alguien de tu stream, para siempre, puedes reclamar que lo desvanees. Entonces veis su historial de mensajes y ves lo que ha puesto y toda la movida. Hay algunos buenísimos, pero muy buenos. Las lecturas de en van son mágicas, te lo prometo. Pero es que yo soy muy nupe en esto. O sea, yo no sé ni dónde seguir a eso. ¿Todo bien, chicos? Aquí, ¿lo veis bien? Vamos a ver la vida de Leni. Katia deja hablar a otros. El colgado sí durmiendo se quedó grabando su álbum hasta la mañana. ¿Pit? Sí, voy a gente. Esto es lo que ha dicho él. Sí, y ahora la exclusitud es la que pone abajo. Duende es un capo, es el mejor. Can un pelotudo. Pero, bro, y Can lo has escrito mal. Pero ya que me insultas, hazlo bien. Bro. Falta de respeto grave. Lo siento, estaba calentadísimo. Mil perdón. A Can, que ya lo sabe escribir. De repente lo escribe bien. Y a sus moderadores. No puedo, tío. Mola porque puedes ver su vida. O sea, lo que ha hecho en tu canal. Pero yo me voy a reír mucho con esta mierda. Anuncio la puta más re. Me como el anuncio por vos. Se besaron. Gol. Golazo. Digo, esto es un rol de Mary, o sea, de Kitty y seguro. Y luego me llama Can. Es un pelotudo un día. Cuando me ha querido todo durante meses. Es increíble. No, no se lo voy a niar a quitar. Lo voy a dejar ahí, en la cárcel. ¿Puedes mirar los últimos mensajes? Vamos, Can es el cubata que te falta para encarar a mí. Madre mía. Este es un shippeador. Este es un shippeador. Mira, mira, mira. Gracias, Can, por pagarle la operación de vuelva a mi abuela. No, F. No, Can. Otra noche que me iré a dormir llorando porque te laburaron la mina. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Es un virgo, bro. Se está llorando ahora mismo. No puede ser. Recién llegó. ¿Qué pasó? Que Nike siempre hace eso en los servidores. Esto es ayer. Can, tócate el pituso. Es esto que me lo hace. Corta, Can. Vete al calzado. ¿Qué le pasa? ¿Estás leyendo? Oja Carola en Twitter. Darko me la jala todos los días. Fuerte declaraciones de uno de los admins de Marbella. ¿Cuál es el motivo del ban? Todos los comentarios son en un sentido humorístico. Lo hago en broma y tampoco busco ofender a nadie. Oye, este tío es muy majo. Puede ser que con lo último de Darko me esté de ahí, pero con una advertencia. Un timeout me lo pondrían a hacer saber. Espero que lo revisen y considere mi explicación. ¿Es verdad? Ay, sí. ¿Por qué le han maletado? ¿Josef? ¿Qué hace? Qué malo, Josef. ¿Qué ha pasado? Este es un crack. Este es un crack. Sí, sí. Quitárselo, ¿no? Sí, sí. Lo desvaneamos, ¿no? Este sí. Quitar Beto y ya está, ¿no? Es un tío de cuando le puedes dejar hasta un mensajito en plan lo que sea. Vamos. Le puedes dejar un mensajito y todo. Sigue así, crack. Le gusta tu contenido. Vamos ahí. Una polla a nuestro brother. Vamos a ver qué más hay. No. No. Robert tiene más entradas. A ver, a ver, a ver. Rip, dirquinas o perro malvado. Se caen. Qué hermoso estudiar mientras se escucha a Sakan. Dijo que a Pit le estaba fallando mucho. Repite a Miranda. Y por eso ya no llevo. Mirad uno de los Rodríguez Galati. A ver. Robert tiene más entradas que Gary Medina. No. Perdón por mi comentario. Fue un chiste de muy mal gusto. Robert lo comentó en el stream y se rieron, pero me banearon. Prometo no decir cosas fuera de lo normal. Espero volver a ver el chat porque no es lo mismo. Son unos capos todos. Lo curioso es que en el stream de Robert no estoy baneado. Y por alguna razón no sé por qué pensé que sería buena idea descansarlo por aquí. Este es otro crack. Este es otro crack. Es buenísimo. Dios, te he baneado. Es buenísimo. Es que gente tan mata. Crack, pero con Robert, menos. Uy, qué re guapo. Pero esto es increíble. Oye, oye, oye. ¿Qué pasó? A ver. Un tiro de onda. Ese blito. Se tuvo que ir. Bueno, cerra el orto. Goda. Hola, viejito. Hola, recién me banearon y estoy seguro que fue por el salame. Pido disculpas si prometo controlar mi vocabulario. Perdón. Es que cuando te lo piden así, con esta... Tiro del salame. Salame es un insulto, pero no sé cuándo lo dijo. ¿Por qué dice que fue por lo del salame si nunca lo dijo? Seguro que lo pensó y se sintió mal. Ah, pone ahí. Pato K dice que me insultó. Bueno, pero... Me insultó a la madre. Ah, pues qué dices, Meri. ¿Qué dices, Meri? Se le puede, se le puede desbanear, se le puede desbanear. Sí. Insultó a Meri. Bueno, no pasa nada. Quiero decir, yo también me insulto a mi mamá. No rayaron. O sea, quiero decir, está bien, está. Se puede, se puede. Se puede quitar, se puede quitar. Vale, va. Dile que recibe tres padres nuestros y se haga un cubata de roncola y se lo perdona. Tres padres nuestros. Un roncola. Y vuelve con los otros. Pit, quilla. Agrandada. Can, sos un capo. No me quites el van porque me lo merezco, pero sos un crack con fight. ¡Oh, qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡No! ¡No! Es un héroe, es un héroe. No me quites el van porque me lo merezco. ¡Me lo merezco! ¡Oh, este! Este de los... ¡Oh, ah! ¡Oh, tonto! No, me lo merezco. Porque insultó a Lina. No, no, no se lo vamos a quitar porque con los mods no se juega. Y luego le dices, pues mira, tío, no lo siento porque... No es por mí, es por ellas. Claro, con las mods no se juega. Ojo, venga. Asado TV. Zaina se viste de Virgo. Entrevistas TV. El mejor mata está en Uruguay. ¡Wow! Esto ya hay motivo de barrio aquí. Se merece baneo, se merece baneo. La hierba argentina es puro palo, es un asco. El mate más rico está en Uruguay. Aguante Uruguay. ¡Uf! ¡Uf, eh! Nada, mentira. Si no vengan a Uruguay que les vamos a dar la vacuna de la carne. ¡Uf! Me agarraron de mal humor y los argentinos estaban haciendo los cancheros. Perdón. Hace lo que te parezca, hermano. Saludos y que tengas un gran día. Es que son muy buenos. Es que son muy respetuosos. No puedes banearlo por decir lo que piensa. Eso es verdad, ¿eh? No, pues, ¿cómo que no? Yo puedo banear la mensajera del coño, vamos. Ah, pues, pues, es verdad, también. Si esto, aquí, aquí no hay, no hay justicia tampoco. O sea, el chat no es una democracia, es una dictadura. O sea, quiero decir, el chat de lo que yo digo es determinado. Ojo, ¿eh? Es que me confundís mucho. Zaina se viste de vivo. Zaina se viste de vivo. Zaina se viste de vivo. ¿Pero qué pasa? Este, me confundí. Otra liuz, ¿eh? Otra liuz. Pero mira este, me confundí, perdón, porfa, desbañenme, porfa. Pero es que, a ver, sigue leyendo mensajes, sigue leyendo mensajes para arriba a ver qué ha puesto. No, esto es un loco. Hostia, este está loquísimo, ¿eh? A ver, más, más, más. Tiene más mensajes. Pero cuánto lleva. Ja, mira, su primer comentario fue un ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Mira, muy joven para morir. Pone goteo. Goteo. Hola, menos, chat, mal. Buah. Nah, 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 este, este es el, este es el típico. Uf, 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 ¿eh? Este es el típico. Nah, este rechazado. Y ya está, no voy a decir nada. Perfecto. Mira el primer comentario de esto. ¿Alguna para el delicioso? ¿Alguna española para el delicioso? No puede ser, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué, pero en qué se convierte esto cuando no miro? Luego me decís, no mires tanto el chat. Pero mira lo que pasa cuando no miro el chat. Que os convertís esto en una página porno. Mira lo que pasa. Pero qué. Cal, la puta de Cristinini me baneó. Pues yo también. Y yo también. ¿Y cómo qué puta de Cristinini? Es que está loco. Es que, ¿qué es esto? ¿Qué? Tipo Pachero, Dios. Mira, regala a Munasud. La buena que es la de amarillo. La de Pagas que le va a dedicar Zaina Graciela loco. Pero bueno, Matías. Matías, tío. Pero mira, mira esto, mira esto. Esto me encanta. Desvaneame, soy sub... Matías. Desvaneame, soy subnormal. Por subnormal sí que eres. Pero qué locura. Pero qué locura es esta. Ah, rechazamos. Nah, rechaza, rechaza. Estás muy loco. No, no le voy a poner eso. Es que no sé qué decirle a este tipo de gente. Este es la... Estás malito, está malito. Estás malito, está malito. Estás malito. Vale, a ver. Can, chupame bien la verga. ¡Buah! Perdón, ya sé que soy un pelotudo, pero le pueden desvanear. Por fa, juro que no lo hago más. Si quieren, metanme timeout de mil. Pero no le baneen, por fa. Habla como si no fuera él. Como si... ¿Por qué habla en tercera persona? Habla como si fuera su madre, ¿sabes? No, ¿por qué habla en tercera persona? No lo estoy entendiendo. O sea, ¿qué? No, no lo baneen mi tesoro. ¿Qué hace? ¡Qué locura! ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé qué hacer con este. Es que me ha dicho que le chupé la verga. Es que... Nah, nah. Este no, este no, este no. Rechazamos. Este, o sea, eh. Dos mensajes. El segundo dice que le chupé la verga. Claro. Concho puto. Che, no fue un insulto para Gonchito. No la revivan tanto. Soy sub de él. Mira, oye, la talla es de rato. Can puto. Can puto. Lo de puto lo decía porque estaban haciendo un rol. Sorry, aguante boca. Tres, sesenta, cuatro, veinte. Cuántos llenas, seis, veinte. Mil ochenta, cuatro, veinte. Este es un gemazo. Este es un gemazo. Como vuelvas a decirme puto, te rojo la cabeza. Besa, besa. Besa, besa. Es que me perrito. Ay, no puedo. Eso fue de broma. Al final saliste tonto. Con respeto. Dije con respeto, perdóname. Y cuando digo tonto o boludo es con respeto y humor. Eso me encanta. Esto me encanta, eh. Esto son los mejores. Me llama tonto, pero con respeto. Con respeto. Y si lo hace con respeto, pues... Buah, desde ahora te voy a insultar en el rol y te voy a decir que eres un pelotudo. Con respeto. Con respeto. Eres muy tonto. Con respeto. Desde el respeto y el humor. Es que me estoy jodiendo. Yo te voy a dejar baneado. Con respeto. No, no, no. Ah, bueno. No lo vas a desbanear, eh. Ojo. No, lo voy a desbanear. No es para tanto, realmente. Es buenísimo, ¿no? Sí, pero es que buah. Me llena de cara aburrada. Muy buena. Hostia, te has bebió el cubata, chaval. A ver, yo me estaba pegando unas resas que flipas, eh. Ya, yo igual. ¿Has un puto bebido? Sí. Va, nos lo acabamos y vamos a por otro. Venga, va.